Música Porta la bandera el cadete Andrés Cosati de la Guardia de Honor de la Universidad. Seguiremos construyendo esta identidad panameña, esta nación panameña, solo y únicamente a través del fortalecimiento de nuestra educación. Para todos, sin que nadie se quede atrás. Y cierro con una frase de don Octavio Méndez Pereira. De nada sirve la cultura, de nada serviría la libertad, de nada serviría la justicia, si antes no se ha alcanzado la dignidad integral humana por una reorientación moral e intelectual que nos lleve a vivir en paz, en solidaridad, en seguridad, en democracia y en comprensión con los demás hombres. Y yo añadiría que esa reorientación moral e intelectual debe darse a través de la educación. Muy buenos días y feliz mes de la patria. Gracias. 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 Gracias.